Y el 25 de mayo ocurrieron cosas, quizás fue un comienzo, pero ¿quién mejor que el talentoso y amigo Felipe Piña para compartir un momento sobre el 25 de mayo? ¿Cómo estás Felipe? Osvaldo, quiero que te salude en la televisión pública, ¿cómo estás? ¿Qué tal Osvaldo? ¿Cómo estás? Un gusto, un placer. Bien, bueno, estamos a un paso del 25 de mayo y pensamos que podíamos charlar unos minutos sobre el tema. ¿Qué pensás de esa fecha? ¿Has escrito libros sobre esa fecha? Sí, sí, escribí en 1810, un libro que me gustó mucho hacer sobre la previa, la revolución en sí misma. Yo creo que es un hecho revolucionario, un hecho que, contrariamente a lo que se suele decir, no estuvo exento de participación popular. La ciudad de Buenos Aires era una ciudad con mucha militarización a partir de las invasiones inglesas, la formación de las milicias populares, hacían que gran parte de la población masculina estuviera integrada, estuviera informada dentro de esas milicias, que inclusive eran bastante democráticas, fíjate, porque elegían a sus jefes por capacidad y no por abolengo o por otros temas. Incluso había una milicia de pardos y morenos que eran esclavos, ¿no? Así que esas milicias tuvieron un rol muy importante en cuanto a la comunicación y en cuanto a la acción durante la semana de mayo, que empieza el 18 con la publicación del bando por parte de Cisneros, donde dice que algo pasó en España pero que no tiene por qué haber novedades. Bueno, los comandantes de los cuerpos, entre los cuales estaba Pelgrano, Saavedra, Castelli, Martín Rodríguez, creen que sí, y lo van a ver a Cisneros y ahí apuran la convocatoria al Cabildo del 22, que es un Cabildo muy importante, donde se destaca Castelli, el primo de Belgrano, gran orador, una oratoria espectacular donde saca a relucir conceptos de Rousseau, el tema de la soberanía popular, ¿no? Y, bueno, logra convencer a la gran mayoría que vota por la destitución del virrey, que sin embargo hace una maniobra desconociendo esa votación, armando una junta trucha, digamos, donde se nombra él presidente, una provocación que termina, bueno, con mucha movilización popular, ¿no? Que también la hubo el día 21 para garantizar el Cabildo del 22, la famosa Legión Infernal, que eran unas 600 personas que venían, hombres, mujeres y niños que venían de las barriadas más populares para garantizar el cumplimiento de ese Cabildo. Y, bueno, y finalmente el 25, entonces, se produce la tenencia retirada del virrey, definitivamente la renuncia, la instalación de esta junta con gente tan importante y tan interesante como Moreno, como Castelli, como Belgrano, ¿no? Con ideas innovadoras, realmente, ¿no? Estamos hablando de gente, además ahora se cumple los 250 años del nacimiento de Belgrano, el 3 de junio, y es bueno recordar a una persona que tuvo ideas tan preclaras, un tipo pionero en la educación popular, en los derechos de la mujer, en cuestiones de ecología, bueno, un tipo imprescindible. Ah, has escrito un libro, un libro, escribiste un libro sobre Belgrano, excelente. Sí, que se acaba de reeditar, exactamente, se reeditó. Sí, sí, que se aprendió una barbaridad con ese libro, una barbaridad. Me encantó hacerlo, me encantó hacerlo, bueno, me sorprendió, lo conocía bastante, pero cuando uno se pone a ver los documentos te sorprende la preclaridad de esta persona, que hablaba, por ejemplo, en un artículo del año 1800, hablaba de la necesidad de prestarle atención a China como futura potencia, ¿no? No. De año 1800, 1800, sí. Hablaba de esto de los derechos de la mujer, la necesidad de que la mujer se eduque en los tres niveles. Cuando él escribía, Buenos Aires no tenía universidad todavía, pero yo estaba pensando en una universidad inclusiva, ¿no? La primera ley, el proyecto de ley, que por supuesto la colonia nunca sanciona, de educación primaria obligatoria a cargo del Estado, que recién la vamos a tener en 1884, ¿no? Con la ley 1420. O sea, adelantado 100 años a ese tipo de propuestas. Bueno, eso es un poco de los ideales que se ponen en juego a partir del 25 de mayo, por lo menos mientras dure la fugaz, el fugaz paso por el poder de Mariano Moreno, ¿no? Una figura fundamental de esa revolución, con donde por supuesto no estamos exentos de enfrentamientos, de diferencias entre los más conservadores y los más revolucionarios, que va a marcar un poco el pulso del primer año de la revolución, o primer semestre de la revolución, ¿no? Pero uno podría decir que es un verdadero comienzo el 25 de mayo. Estamos celebrando eso, ¿no es cierto? Totalmente. Estamos celebrando eso porque no es el Día de la Independencia, es el Día de la conformación de un primer gobierno patrio y el inicio de un largo y sinuoso camino, digamos, a la independencia que va a tardar seis años, que va a haber muchos bemoles, idas y vueltas, traidores en el medio, como Alvear, ¿no? Que quiso entregar el país a Gran Bretaña. Gente que la tuvo muy clara, como San Martín, ¿no? Que cambió claramente el rumbo de la revolución y que gobernó utilizando muchas de las ideas de Moreno en Mendoza, ¿no? Cuando él gobierna tres años en Mendoza, usa algunas de las ideas de Mariano Moreno, a quien admira no llega a conocer, porque llega un año después de la muerte de Moreno, pero lo conoce a través de su amigo Montiagudo, que era un gran morenista, y le pasa estas ideas políticas, sociales, económicas, del querido Mariano Moreno, ¿no? ¿Por qué hay quienes dicen que no pasó gran cosa el 25 de mayo? ¿Qué pensás vos como historiador? Creo que es una lectura muy rápida y un poco ignorante de lo que pasó, porque son los mismos que dicen, bueno, se juró fidelidad al rey. Sí, efectivamente, se juró fidelidad al rey como una estrategia, ¿no? Porque no podíamos proclamar la independencia en el contexto en que estábamos, porque Inglaterra nos había pedido que todavía no, porque Inglaterra era aliada de España en la guerra con Napoleón, o sea, yo creo que sí pasó algo muy fuerte, fue que se fue el virrey, que después se va expulsado inclusive, porque el virrey conspira contra la revolución, y al mes descubre una conspiración, y se la expulsa junto con todos los funcionarios españoles que estaban en esa conspiración, o sea que sí pasó, y empezó a pasar, empezó a pasar transformaciones muy importantes, empezamos a tener una prensa propia, empezamos a modificar las condiciones laborales, la situación de la mujer, bueno, todo eso empezó a cambiar a partir del 25 de mayo, con avances y retrocesos, por supuesto, como en todo proceso, ¿no? Desde ya. Pensaba en los personajes que has elegido siempre en tus libros, ¿te convocan ellos? ¿Te fascinan lo que hacen? ¿Cómo nacen tus libros? Sí, sí, un poco viene de la fascinación, de ver esas vidas tan impresionantes, ahora estoy con algo muy disruptivo para mi línea, que es Gardel, ¿no? Estoy escribiendo libros sobre Gardel, hace dos años, que también me convocó, y me convoca y cada vez me gusta más, el personaje, ¿no? Es un personaje increíble, contradictorio, muy rico, muy interesante, y también meterte en la vida de estos personajes es muy interesante, me apasiona. Cada libro te lleva mucho estudio, muchas búsquedas de fuentes, contame la cocina de cada libro, por favor. Sí, sí, lleva mucho tiempo. En el caso de Gardel, hace dos años que estoy trabajando en el libro, y sí, lleva mucho tiempo, mucho recorrido por archivos locales, internacionales, búsqueda permanente, ya se transforma en una obsesión, de alguna manera, una sana obsesión, y bueno, hay tanto escrito y tanto hecho, que uno se va nutriendo, y a la vez vas viendo qué cosa distinta podés contar, ¿no es cierto? Sobre Gardel hay biografías, ¿no es cierto, Felipe? Muy buenas biografías, hay muy buenas biografías. Hay una excelente biografía de Julián Barsky y su papá, Eswaldo Barsky, que es para mí la mejor. Yo no vengo acá a decir que lo escrito hasta acá no está bien, todo por el contrario, a tener otra mirada y ampliar un poco la cuestión contextual, el contexto en el que se movía Gardel, ¿no es cierto? Y me parece que es bueno que vuelva, el libro se llama Volver, y es esa hermosa canción tan maravillosa, que está bueno que la gente lo conozca, porque lo conoce un poco de oído, literalmente, pero es un personaje muy querible, una persona muy querible, muy solidaria, muy interesante, un tipo con una vida... ¿Podiste...? Sí, perdón, el primer ídolo pular latinoamericano, así, impresionante, ¿no? Que llegaba y había escándalo en todos lados, y yo cuando llegaba a Puerto Rico, a las 6 de la mañana, hay 5.000 personas esperándolo, por ejemplo. ¿Y pudiste indagar sobre su nacimiento, su madre? Sí, está muy claro, está muy claro eso. Él nació en Toulouse, y vino acá de chiquito, a los dos años y medio, y hay un tema de documentación, que él elige la documentación uruguaya, una especie de certificado de nacimiento, que tampoco es ciudadanía exactamente, que duraba un año, un documento que duraba, un precario documento precario, que le permite sacar los papeles argentinos, y finalmente la ciudadanía argentina, ¿no? Y él ahí, bueno, hace todo un juego con eso, porque estaba en juego la convocatoria a las armas del ejército francés en la posguerra, ¿no? Es decir que él podía haber sido convocado a las armas en el ejército francés durante la primera guerra, y bueno, ante cualquier otro conflicto, y por eso él hace esa documentación, de alguna manera, praguada, donde figura como uruguayo, y después juega mucho los reportajes con esta cuestión de la nacionalidad, porque mantiene esa ficción para que tenga sentido esa documentación adulterada, ¿no? Pero bueno, él tiene frases muy lindas donde dice, nací en Buenos Aires a los dos años y medio, ¿no? O mi patria es el tango y la capital es la calle Corrientes, qué sé yo, o sea, lo cual no quita para nada, y me parece una pena, ¿no? Que tengamos algún tipo de roce con Uruguay por este tema, porque es un tema que nos une, porque Gardel era un tipo muy rioplatense, muy amante de Montevideo, de Uruguay, y así que es una pena que... Sería una pena... Y es un detalle, en definitiva, que no lo hace, porque la verdad que su vida, su vida transcurre acá y se cría en el abasto y es un pibe de la calle con todo lo que eso implica, ¿no? Y su mamá es una madre soltera que tiene el orgullo de tener ese hijo, pero en una sociedad que por supuesto condena a las madres solteras, ¿no? Por eso se viene de Francia. ¿Pudiste estudiar su vida cuando viajó, por ejemplo, a Nueva York? Sí, sí, es muy interesantísimo. Hay un gran libro ahí de Terec Tucci, que es uno de esos arregladores que cuenta esos años de Nueva York y hay otros testimonios súper interesantes, ¿no? Que fue muy importante porque él de alguna manera se peleó con el star system en algún momento que le exigía cantar en inglés, que le exigía ser un cantor de orquesta y él mantiene su línea, mantiene a riesgo de que su carrera no crezca más, digamos, o que quede donde estaba, que era mucho. Pero bueno, él mantiene su personalidad y su gusto por cantar en español, ¿no? Por cantar en castellano, que era lo que él sentía. Decía que no le salía a cantar en inglés, grabó un par de cosas en inglés, pero no era lo de él, ¿no? No era lo que él sentía. Él se definía como un intérprete, que me gusta mucho esa definición, alguien que interpreta, ¿no? Incluso algunos temas les agregaba recitado para que a la gente le quedara más claro la temática de la que estaba hablando. Por ejemplo, Chorra, ese extraordinario tema de Bicépolo, él le agregaba una introducción para que la gente sintiera una mayor empatía por ese pobre personaje del que habla el tango, ¿no? Felipe, como siempre, un placer escucharte. Un gran, gran abrazo desde la Televisión Pública. Fuerte abrazo. Un abrazo enorme. Hasta muy pronto. Gracias.